voy a contar algunos que he codiciado nathanael cano el fantasma oscar maidon peso pluma con todos a mí me encantan todos porque siento con todos es algo diferente pero lo que yo diría que con uno que yo me comparo mucho con algunos que me comparo mucho a nivel de como escribimos canciones es codiciado tercer elemento igual 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 el fantasma igual o gerardo ortiz hay muchos lo cual yo porque lo escucho a todos no tengo como un pero definitivamente en eso el codiciado principalmente creo que es uno más porque cantamos de lo mismo de la vida de nuestros hijos nuestra familia de como cantamos mucho más allá de lo que es solamente lo que se vive como rockstar más allá como como se vive con familia como se vive como ser humano como ser con lo humilde y lo difícil que es toda la trayectoria que hasta donde llegamos ahora son con esos artistas que yo más puedo decir que me llevo en tengo esas comparaciones conmigo mismo